¡Suscríbete! Cada vez que yo subo un video a tu correo electrónico Y te voy a dejar mis redes sociales en la parte de abajo Que es Instagram y Facebook Te invito también a que me vayas a seguir por allá Y la cajita de la Sephora Play Siempre viene en una cajita así de cartón Cuando la abrimos Trae un librito así Y te dan una tarjetita aquí Con 50 dólares Con 50 puntos, perdón, 50 puntos Y debes de comprar algo Para que te puedan agregar los puntos en la Sephora No te los agregan nada más por llevar la tarjeta Lo primero que sale Es la bolsita que se mira así Es una bolsita de algodón bien sencilla Con un lacito color rosado Dice Feel the Love O dice Llena de Amor Eso es lo que dice la bolsita Y solamente trae 5 productos por 10 dólares El primer producto que vemos Es una tarjetita Con el perfume Que puedes enviar a alguien Esa tarjeta Es así Y ya Nada más aquí pone la dirección de alguien Y le puedes enviar esa tarjeta de regalo a ti Y el perfume pues obviamente Es una Esa es una loción Una colonia que se llama Vainilla Intenso Y es de la marca Atena Y es una colonia Es así Y la otra cosa que me llegó es Este de Nars Que es un Es una sombra en color mate Dura 24 meses después de que la abres Y la vamos a abrir rápidamente Para darle un swatch Un pequeño swatch Y no es una sombra chica Lo siento Es un crayón Es un labial Y es así Pinta en rosita Pero no se le puede dar vuelta Y es bien poquito producto que trae Después me vino Un labial de Sephora En mini Es así La verdad Tengo bastantes labialcitas de estos A mi Estos tipos de labiales no me gustan Los que son en color rojo Si Porque estos los puedo yo este Utilizar para Mis ojeras Viene así Este también es rojo Pero no lo voy a hacer swatch Me viene Este que es de la marca Bell Es un Es un bálsamo Debajo de los ojos Para la ojera Aquí Y también es bien poquito producto Porque por la parte de abajo Está así hueco Solo es un poquito de producto Se mira así También me enviaron Este que es un Exfoliador De piel Este es de la marca Peter Comas Y pues Con este te puedes exfoliar la piel Y eso es todo lo que trajo Mi cajita de la Sephora Play De este mes Yo les invito a que se suscriban A la cajita de Sephora Play A todas las chicas de Estados Unidos Puerto Rico Y Canadá Te llega la cajita Desgraciadamente No llega a la Ciudad de México O a otros países Solamente estos países Que les mencioné Cuesta 10 dólares La suscripción Te vienen 5 productos Y pues sinceramente Solamente Este labial de NARS Cuesta como unos 24.99 Entonces si vale la pena Que te envíen Estos productos Por el precio Que te los están dando Y pues eso es todo Lo que viene En mi caja de este mes No te olvides Que el like Está apareciendo aquí Les voy a dejar un poco De contenido en mi canal En el círculo Que aparece al final del video También les dejo Un poquito de contenido En mi canal Y en las tarjetas Que aparecen al final Y para los que me han preguntado Donde compro mis orejitas O las diademas estas Que están de moda Las adquieran La tienda de Walmart Y muy pronto Les voy a subir Un video De Walmart En donde las pueden encontrar Cuestan 3 dólares Y 88 centavos Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!